Jerry Brown, el gobernador de California, llegó a Pekín para reforzar los lazos con China y contrarrestar los efectos de la contaminación global. California no es solo la primera economía de Estados Unidos, sino la sexta del mundo. De ahí la importancia de este acuerdo con la segunda economía del planeta. Las dos partes firmaron un acuerdo para trabajar en la reducción de gases contaminantes e impulsar las energías renovables. La política pública se convirtió en la transformación de la contaminación global. Creo que la Generalitat de la Comunicación y la innovación de la innovación, es para reducir el uso de la contaminación ambiental. No estamos en el camino correcto, quiero decir esto muy claramente. El mundo no está haciendo enough. Estamos en el camino hacia una muy negativa y un desastre de futuro. China quiere cambiar su imagen como el principal emisor de gases de efecto invernadero. El gigante asiático se apresuró a confirmar su compromiso con el Acuerdo de París después de que la semana pasada el gobierno de Donald Trump anunciara su retirada del pacto. Es por eso que Pekín confía en que después de 2030 comenzará a reducir esas emisiones. Además, invertirá 360 billones de dólares en proyectos de energías limpias. En este marco se reunieron el gobernador Brown, demócrata, y el primer ministro chino, Xi Jinping. Ambos acordaron expandir su comercio, pero centrado en tecnologías verdes. California se reafirma así como uno de los estados detractores de las políticas climáticas de Trump, línea en la que se mantienen ciudades como Pittsburgh.